En los últimos años, México, como destino turístico, se hace cada vez más atractivo para los rusos. La actual Feria de Viajes y Turismo, MIT 2012, que se celebra estos días en Moscú, es una elocuente muestra de ello. Les invitamos a escuchar la entrevista que concedió a nuestro corresponsal Víctor Suhov, el gobernador del estado de Quintana Roo, el señor Roberto Borje Angulo, quien vino a la capital rusa solo por un día. Me siento muy bien, me siento muy bien acogido, me siento como un invitado al cual han recibido muy bien los rusos y desde luego con la anfitrionía de nuestro embajador Pérez Bravo aquí en Moscú. Y bueno, muy contentos de recibir este premio en la MIT, que es el premio al mejor stand aquí de México y que lo recibimos muy cálidos y ávidos de poder tener excelentes resultados de negocios, de turismo, aquí para la feria, para mi estado, para Quintana Roo. Para nosotros era importante venir acá, hoy vamos a tener una cena con el embajador, con Transaero, con Aeroflot, con los turoperadores más importantes de Rusia, porque el turismo ruso se ha incrementado mucho en México. El año pasado tuvimos casi 50 mil turistas rusos y desde luego que esto es un incremento muy significativo de los 2 mil que tuvimos en el 2007. Y bueno, Quintana Roo recibe casi el 70% de esos casi 50 mil turistas. Entonces es muy importante que el gobernador de Quintana Roo venga aquí, que podamos poder concretar nuevos vuelos. Ya Transaero Antier anunció que tendrá a partir del verano dos vuelos semanales. Esto hará que tengan ocho vuelos mensuales, más los dos que hay hoy en día, en este momento, mensuales de Aeroflot, que empezó en noviembre a hacer operaciones aéreas desde Moscú directas hacia Cancún. De hecho, es el único lugar de México donde hoy en día tenemos vuelos directos desde Rusia. Desde su punto de vista como gobernador de esta zona tan importante de turismo para los rusos, ¿qué importancia dan las autoridades del estado de Quintana Roo a la promoción, a la intensificación del flujo turístico procedente de Rusia? Porque todavía no constituye un grueso de... No constituye el grueso, pero claro que estamos interesados. Nosotros hacemos parte de la promoción en Rusia y hacemos parte de la promoción con el Consejo de Promoción de todo lo que es la promoción de México en Rusia y desde luego de Quintana Roo. Y estamos muy interesados. Nosotros estamos apoyando todo lo que sean nuevas rutas aéreas hacia Quintana Roo. Y por eso el día de hoy está aquí el Fideicomiso Riviera Maya y está el Fideicomiso de Cancún. Y hay que recordar que Cancún es el único punto de México donde hoy en día tenemos estos vuelos directos. Por eso está aquí el señor Almaguer y el señor Darío Flota, que son con los que hacemos estos acuerdos para poder tener todo el apoyo del gobierno del estado y poder lograr beneficios de un mayor número de turistas rusos hacia Quintana Roo. Y últimas dos preguntas, si me permite. A diferencia de muchas otras regiones de México, el estado de Quintana Roo pues está bastante tranquilo. Por lo menos yo estando ahí me sentía absolutamente protegido. ¿Cómo es posible pues garantizar esta estabilidad, tranquilidad para los visitantes? Nosotros tenemos cuerpos policíacos que cuidan nuestras fronteras, que cuidan nuestras zonas turísticas. Tenemos una excelente coordinación con la Marina, con el Ejército de México, con la Policía Federal. Y yo creo que es un tema de percepción. Yo creo que, y se lo comentaba el señor embajador, a veces nosotros mismos hacemos una tormenta en un vaso de agua. Y yo me lo preguntaba ahorita una colega tuya, que qué opinaba yo de la seguridad de mi estado de Quintana Roo, que qué números sabían de la seguridad en Quintana Roo. Le dije, tenemos índices de electivos mucho más bajos que Ucrania, que Belarrucia o que aquí mismo en Moscú. Entonces yo creo que estamos del otro lado. Y aquí viene una última pregunta. ¿Para diciembre de 2012 está previsto el fin del mundo? No, el renacimiento de la nueva era maya. Que se ha malinterpretado como el fin del mundo. Es el fin de la era del calendario maya, 5125 años, y el renacer de una nueva era. ¿Qué era lo que los mayas querían vender? Que el mundo va evolucionando, que el hombre va evolucionando. Y para los mayas, cada era termina cada 5125 años. Entonces es el renacer, el 21 de diciembre del 2012, de una nueva era en el calendario maya. Pero eso no significa que el mundo se va a acabar. Pero yo digo el fin del mundo, pues en referencia a que así se percibe en el resto del mundo. Lo sé. Y por consiguiente se está esperando pues una invasión turística. 52 millones de turistas. Entonces, ¿qué supone esto para las autoridades del Estado de Quintana Roo? Para el Estado de Quintana Roo estamos preparados. De hecho, nosotros seríamos el pivote más importante de recibir a estos turistas que van a ir a Chiapas, que van a ir a Tabasco, que van a ir a Copán en Honduras, que van a ir a Guatemala, que van a ir a diferentes lugares. Y que van a estar muy pendientes de todo lo que es el renacer de esta cultura maya. Chichen Itzá, que es el templo de Cuculcán en Yucatán. Tulum, que tiene el templo de la diosa Ischel, desde luego en Quintana Roo. Y todo lo que es esta gran ruta maya, Honduras, Guatemala, Belice y desde luego México. Acaban de escuchar a Roberto Borje Angulo, gobernador del Estado Mexicano de Quintana Roo, participante de la Feria Turística MID 2012 de Moscú.